Buenas de nuevo en otro gameplay de Titanfall, dominio de Fortines, vamos a arrancar, están capturando el A, eliminado, eliminado, bien, llevamos tres soldados, han usado cartas, tienen un titán desde el principio, por aquí arriba, vamos a ver si he conseguido llevar a Charly, venga, 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 camuflaje, no, he perdido la conexión, acaba con los enemigos en tu área, detiene la señal, había uno y me reventó, bueno, vamos a seguir, Alfa los recuperan otra vez, los otros, ahí va uno camuflado y se escapó, vamos, hopachis medio, vamos a ver, muy bien, vamos a protegerla, tenemos bravo, hemos perdido Alfa, hostia, el tío, el cebollazo que me ha pegado, ya Charly para nosotros, este ese tío ahí escondido, creo que es el de la granada de antes, campero, venga, va hombre, que no conseguiré ningún punto de estos, pero soldado, y otra vez, si la verdad es que vamos a ir muy mal a esta, estamos perdiendo de 30 puntos, y voy a por Alfa, el cambio ya, el bravo ya no, porque cada vez que voy me petan, vamos bien, pero los de IMC van un poco por nosotros, explica el titán, vamos a poner el modo guardia, vamos a poner el modo guardia, vamos a poner el modo guardia, vale, asegurado, quitar el modo guardia, ha eliminado un piloto, está eliminando bastante respeto, está aportando mi titán ahí, hay que me proteja un poquillo, si, si, está haciendo las suyas ahí, muy bueno, hemos completado un 25% de la misión, conserva los fortines, se van 40 puntos, aquí hay un enemigo, vendremos a Alfa, hemos perdido a Alfa, ha aventado y perdido, vamos a recuperar a Alfa, Alfa es nuestro, han destruido a su titán, te estamos preparando, prepara a otro, prepara, estaré esperando, recuperándolo, venga, 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 eso es, pillará, no le he quitado, me lo he pistado no, eh, 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 disputado, mira el tío, está ahí metido al lado, se va, se va a la cabeza, voy para acá, espalda, fuera, asegurado, venga, venga, no viene ninguno, titán listo, vamos a hacer lo mismo, no joder, no puede seguir, tengo que recargar ahora, esa sombra, esa sombra, venga, venga, titán, no, 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 venían en pareja, voy para allá, voy para allá, voy para allá, cuidado con los enemigos, malas noticias, los de IMC nos llevan venta, aún podemos recuperarlo, dios, viene un poco allá, titán, ¿dónde estás? ahí está, ese es mi titán, mi pequeñín, protégeme, joder tío, las letras no le aparecen, el A no lo quitan, vamos, vale, vamos por la mitad, no bajes el ritmo, 60 puntacos nos sacan, posible, ory1. se había subido mi titán, el tío ese, están atacando Cerly, Azul proporcionó, desplegados nosotros ellos tienen a tres ahora mismo porque tienen dos puntos y nosotros tenemos uno solo y nos sacan más de 50 señores hagamos algo a un titán atacando a titano venga estás ahí disparando venga aquí al rodeo vamos colegas te acercas a alfa cuidado con los enemigos ha pasado coñetazo de titán en que momento ha dado coñetazo hemos perdido alfa colegas te acercas a bravo cuidado con los enemigos volvemos a bravo esto no pinta en nada tío nos hemos quedado muy atrás y se nos acaba el tiempo elito eliminado bien bravo para nosotros se acaba el tiempo y alza la partida a la partida se la llevan ellos no hay manera son casi 100 puntos de diferencia están listo y eliminado me parece que va a empezar el epílogo ya tenemos un 75% de la misión defiende esos portines hemos perdido un piloto joder seguí con tres tíos delante y disparo todos menos al al piloto lo de siempre me falta 6 ya eh colegas están atacando el portín alfa ve ahí detenlo si a eso voy yo yo me meto aquí en el titán y aquí ya no salgo hasta que aparezca la nave venga venga va ahora es la hora de la huida ahí está punto de extracción nos vamos nos vamos 30 segundos joder hay un titán ahí me llevo aquí delante sigo sigo a reventarlo me revienta el ami nooo busca busca el sitio busca el sitio busca el sitio escóndete 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 aquí 6 aparece ya coño vamos vámonos 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 no hay que nada que hacer este aquí no se puede disparar bueno eh ostia estoy solo esta vez una pasada nave bueno pues hasta aquí otro capítulo de titán fall espero que sigáis por el canal una vez más gracias por visitar el canal recuerda si te ha gustado suscríbete y no olvides darle a like y dejar tus comentarios por aquí mismo en el canal de youtube o también por twitter no 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 Gracias por ver el video.